Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi abre el catálogo de Vichy para ofrecerle un universo de productos que tienen como objetivo primordial lograr una piel ideal que se traduce en cánones de suavidad y uniformidad de tono que varían según la edad, las etapas y los estilos de vida de cada mujer. Vichy ha comprendido esta diversidad de necesidades y le ayuda a alcanzar su piel ideal y es así que luego de 80 años de investigaciones y trabajo responsable desarrollaron tratamientos transformadores formulados con agua termal. En este programa hacemos un especial hincapié en Leaf Active, una línea que combate las arrugas profundas y la pérdida de firmeza de la piel. Son 8 tratamientos de efecto lifting más acción biológica que abarcan todos los tipos de piel con opciones de día con factor de protección solar y de noche, serums y concentrados e interesantes alternativas para contornos de ojos y pestañas. Lo último de la línea es Leaf Active Serum 10 Supreme, el primer serum revelador de juventud que acelera la regeneración de la piel. Es de textura fresca y ultra ligera y de rápida absorción. Puede usarse de día y de noche y solo bastan 3 gotas al momento de la aplicación del producto. Si desea un asesoramiento especial, le esperan las expertas de Farmacia Anastasi en las esquinas de Moreno y Entre Ríos.